¡PAMBIEL! Me rostó ¿Sabes por qué ya me cago de frío? No me cago de nada Estoy bien te relajado Es como la gente va a pensar que una bufanda culia gigante ¿O no? Si poco Mira, este es el hombre detrás de la magia Ya, 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 ya ¿El editor fue buen? El hombre de los mil efectos ¿Quieres algún que vaya en un sana? ¡Pantar a Neryl le vaya así! Es un delincuente, un maliato Es un delincuente Oye, tienes que... No, pero... No, 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 no Oye, ya, po Mira, ahí está el chayo Javier, weón, saluda, ¿a dónde saluda? ¡Hola! ¡Uy, la cámara, weón! ¡Uy, la cago! Ya, entonces, ¿y qué vamos a hacer hoy día? Por favor, explícate Puedo caminar hasta el super y vamos a comprar un paquete para papas fritas gigantes y para papas fritas pre fritas Es más, yo encuentro que sería apropiado parar esta wea hasta llegar al super Porque no va a ser ni una wea interesante más que caminar en el hotel Por razones de seguridad, chiquillo Ando sin la bolsa porque los guardias me van a sacar la ch... César, tú... Así que es como lo más viola Tú harías el weón responsable acá, si me van a dar, weón ¡Oh, weón! ¡Chilesuela con firme, weón! ¡Oh, César! César ¿Qué? ¿Piñera en Nicolás Maduro? Ya, ¿qué vamos a comprar? Bueno, yo encuentro que una hamburguesa de soya porque los animalitos sufren mucho para hacer las cosas Un joven botón para que al diario Una es tu vieja, chico Saludos Cachamira ahí, la wea profesional Ahí grabándome la cinemática ¡Oh, Yao! Sale al frente para que grabe una... Una toma Ya está mirada... 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 La gente te mata Oh, pero en Chilezuela Chilezuela, confirme Ah, no vamos Este no es Jumbo Ah, ya pico Sí, Chilezuela Oh, weón, esto es Chilezuela, hermano César, dime que hay confort Dime que hay confort, weón Manzana Nos vieron los morenos los dos Piensan que nos va Vamos a robarnos toda la muerte Ya, pero no te vas a caer así, weón Le dais más pruebas, weón César, esto no puede haber algo más sida que esto, weón Mira esta, weón 700.490, bien esa, weón Asegurá la falla intestinal Si querís que se haga bien, no tan rápido Y aquí vamos, ¿no? Se va a comer completo Está grabando, ¿cierto? Oye, weón ¿Se va a comer completo? ¿Pero por qué me grabás, weón? Vamos a comer completo ¿Tenés cuenta lo que está haciendo? Oye, seguiría que entro ¿Pero si lo grabáis? Espérate Vamos a comer completo Ya, se va algo por tres votos Porque él dice que Va a elegir lo que yo elija Y el manzana igual Ay, descre... Pero es que... ¿Cómo lo hacemos con las palta? Ooooooh, no hay palta, weón Ooooooh, no hay palta, weón Te censuro, te censuro, weón Te censuro, weón Te censuro, weón Te censuro, weón Te censuro, te censuro, weón Vos no tenis, weón ¿Ah? Vos no tenis con eso ni que... Estúpidos Por culpa Del Dylan Estamos esperando aquí Estamos esperando aquí El weón Porque Se le ocurrió Aparte de comer toda esta weón Digo, no, weón Quiero hacer Mi weón Siempre molestosa Y comprar otra weón Que nadie quede Y estamos esperando aquí Y la E3 ¿Qué hora es? ¿Dónde está un reloj? Un celular Muestralo ahora ¿Qué hora es? Es en una hora Hay que llegar al setup Y este, este Viene, viene, viene Está con... Que no enfoca Bueno, mi enfoque S7 Samsung Galaxy S7 Enfoca mejor Que debe valer Eso Hacen un zoom Al igual de la papaya Este Ese weón Se llama John Papaya Así que tenemos que esperar Y eso Saludos La actualización Cuando estamos en la... We can't wait To show you What creativity Unleashed Looks like For you So All the gamers Around the world Across time zones And languages Señor Cuando dice los Dos juegos Esperamos un año Para esto weón Literal Ay la verdad Shit Weón grita 50 juegos Juego 50 juegos 18 exclusivos Un exclusivo Un exclusivo 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 time Un exclusivo ese EOI Juego de destruir Life 29 El Dylan El Dylan no deja otro Así que Vamos a tener que despedir el video con loquendo no mas Ya ya puras vendugones y que salven el semestre Estudien monos con chatumare buenas noches los pastoree Un saludo om